Mamá, weón, Rani te amo. Yo también. ¡Negro, te amo! ¡Negro, te amo! ¡Tan allá, están allá! ¡Negro, te amo! ¡Dali, mira para acá! ¡Dali! ¡La cabeza, Rani! ¡Dale, mira, mira! ¡No! ¡Mírame! ¡Ven para acá! ¡Relajado! ¡Mir, relajado! ¡Mamá, no! ¡Mamá! 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 ¡All clear! ¡Ultima pregunta! ¡Uno, dos, tres, tres! ¡Los amo! ¡Te tomo! ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Mamá! ¡Marisco, esto es burde de espino, weón! ¡Mamá! ¡Mamá, veo todo urlando! ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Se va a salir pipí! ¡Uuuh! ¡Mamá! 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 ¡Ieco, te amo! ¡Mamá! 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 ¡Uuuh! ¡Mamá! 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 Mira, mira, Kiku está tan bella, me encanta. Mira las luces tan lindas que se ven. ¡Mano, Sisa! Hola. Hola, mira, aquí estamos con Rally, que es que iba a hacer mucho miedo, pero no, esto está... Esto está relajado. Ay, mano. ¿Ya? ¿Eso fue todo? Ay, no estuvo relajado. Ay, no estuvo muy aburrido. Ay, mano. ¡Epa! ¡Esto está muy aburrido! ¡Es muy lento! Sí, me aburrió. Está muy aburrido, dale, métete tranquilo. ¡A la verga! Su mamá. ¿Otra vez? Las piernas para arriba. ¿Para arriba? Exactamente. Ah, ¿por qué? ¿Se acabó? Exactamente. Dígan la verdad, ¿cuántas personas han muerto ahí? Una cosa que les voy a dejar saber, si quieren ir de nuevo, serían irse cada uno, pero es más alto y más rápido. No, yo estoy bien contigo. Sí, 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 sí. Ay, no, realmente aburrido. ¡Gracias!